¿Crees en la gravedad? La gravedad y el tiempo están muy relacionados entre sí, si la gravedad es muy fuerte el tiempo irá más lento, estos dos elementos crean el destino y hacen que los usuarios de Stan se atraigan entre sí, la gravedad nos mueve y hizo que tú entraras en este video, a la última parte del Iceberg de Jojos. ¿Recuerdan las Jojo referencias? Cosas de Jojos que se parecen a la realidad, pues aquí hay algo similar, solamente que es más bien una predicción, y esto se dio en el arco de Stardust Crusader con el personaje de Boingo, cuyo Stan puede predecir lo que va a suceder. Pues bueno, en una de sus predicciones nos muestra a un mercenario, el cual en su camisa pone 9-11, acompañado de un diálogo que hace referencia a las 10 y media de la mañana, esto es un poco raro ya que el dicho accidente sucedió a las 10.28 de la mañana, no es la misma hora pero casi le atina, pero lo más curioso sucede en el siguiente panel, donde vemos a este mercenario muerto y justo detrás de él hay un avión, junto con una cara malvada. En una entrevista le preguntaron a Araki sobre esto, y dijo que era mera coincidencia, pero no sabía por qué había dibujado el avión. Este capítulo se publicó en 1991, 10 años antes del accidente. No sé si llamara esto una teoría, pero es de esas cosas que si te las pones a pensar, es cierta. Johnny Joestar prácticamente era un telemista, bueno más o menos, pero prácticamente lo es, ya que veas como lo veas, atacar a un presidente y matarlo, es un acto de terrorismo. Pero bueno, Johnny tenía sus razones para matarlo, además de que Valentine era el malo de la historia, ¿verdad? Pues no tanto, ya que era alguien muy patriota y que quería el bien para su nación. Una persona no puede ser totalmente blanco o totalmente negro, sino que somos grises. Hay diferentes matices, y Valentine quería el bien para su nación, sin importar el método. Y en cierta forma esto lo vuelve una especie de antihéroe, pero como lo vemos desde la perspectiva de Johnny, él es el malo, y Johnny es el bueno, y no un terrorista. Si vieron Bento Aureo, recordarán que Mista le tiene miedo al número 4. Este miedo existe y se le llama tetrafobia, y se origina en Japón, ya que el número 4 en japonés suena igual que la palabra muerte. También el número 9 en japonés significa muerte, y estos dos números siempre se saltan en los hospitales, en las habitaciones, o sea que si hay una habitación 1, 2, 3, siempre se saltan la 4 y la 9. Ya que según ellos, si un paciente fuera atendido en una habitación número 4, esa persona moriría. Esta creencia no es exclusiva de Japón, sino que en casi toda Asia, se cree que el número 4 es de mala fortuna y llama a la muerte. Como curiosidad, el número 8 es el número de la buena suerte en Asia. Después de las primeras 3 partes de JoJo's, Araki no sabía dónde llevar su manga, o qué hacer con él, o qué clase de historia traería, ya que había introducido a los stands. Es por eso que Diamond y Sunbreakable la mayor parte del tiempo parece no tener un destino fijo, sin embargo, se siguieron explorando algunas cosas que Araki no pudo contar en la parte 3. Aún con eso, esta parte seguía sin tener un villano, no fue hasta que Araki, en las noticias, vio que habían muchos asesinatos en su ciudad, y que posiblemente había un asesino en serie. Fue gracias a este asesino anónimo que Araki tuvo la inspiración para crear a Akira Yoshikage, y también se tuvo que inspirar en David Bowie para su diseño. Y en cuanto a su psicología, tuvo que estudiar la mente de varios criminales reales. Es un poco oscuro el hecho de que algunas personas tuvieron que ser asesinadas para que alguien se inspirara en ellas y creara un personaje de anime, aunque sea de manera indirecta. Antes que nada, esta teoría la saqué del canal Dio Solo Dio, así que créditos a él. Esta teoría explora la posibilidad de que Diabolo realmente sea el Diablo, o sea, el Anticristo. Como prueba de ello, está el hecho de que el nombre Diablo en italiano significa Diablo, y también el hecho de que el nombre Dio en italiano signifique Dios. Y como Giorno es el hijo de Dio, significaría que es el hijo de Dios. Tomando esto como base, la pelea entre Diabolo y Giorno sería la pelea entre el Mesías y el Anticristo. Esta teoría también trata de explicar el nacimiento de Diabolo, ya que según la religión cristiana, el Anticristo tratará de imitar la llegada de Jesús al mundo. Ya que Jesús nació de una mujer virgen y pura, Diabolo nacería de una mujer la cual era impura y estaba en la cárcel. Y de ella nacería el Anticristo. También esta teoría trata de explicar por qué Diabolo tiene dos personalidades. Y pues bueno, nos dice que Doppio es el alma del bebé el cual iba a dar a luz, pero el Diablo tomó su cuerpo. Y que ahora está destinado a seguir las órdenes del Diablo. Otra teoría sobre Diabolo es que está la posibilidad de que el Diablo que conocemos no es el verdadero Diabolo. Ya que en su primera aparición se ve totalmente distinto a como es en realidad. Y como él no quería que descubrieran su identidad, él tomó el cuerpo de uno de sus subordinados para que dijera que él era Diabolo. No soy tan fan de esta teoría, pero al menos explica el hecho de por qué Diabolo se ve diferente en su primera aparición. En JoJo's hay mucha censura. La mayoría de esta censura es poco razonable, ya que simplemente son sangre o Jotaro fumando. Pero hubo una censura muy controversial y necesaria. Y esto sucedió en Battle Tendency con la aparición de los nazis y el señor del bigote chistoso. Y en el anime esto se censura, se les cambia el nombre de los nazis y simplemente le dicen soldados alemanes. Y Hitler simplemente no aparece. Se tuvo que hacer así, ya que en el manga los nazis cumplen un papel fundamental con el personaje de Stroheim. Ya que ellos son los que descubren a los hombres del pilar. La verdad es que Araki se arriesgó mucho con esta propuesta y hasta hubieron rumores de que él apoyaba a los nazis. Pues bueno, esa fue la última parte del iceberg. Muchas gracias por ver el video y si te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Originalmente este iceberg iba a tener más puntos de los que hablar en las partes anteriores. Pero no todo puede ser perfecto. Realmente disfruté mucho haciendo estos icebergs. Y creo que próximamente traeré otro. Al menos trataré de hacerlo. ¡Suscríbete al canal!